La G-Series BPA Las G-Series BPA 2012 estrenan temporada con un gran éxito de participación. En la primera carrera disputada en diciembre, Francesc Gutiérrez con su Ibiza Proto dio la sorpresa al llevarse la primera posición provisional. El gran favorito, Marc Gutiérrez, tuvo que abandonar por problemas técnicos. Este año, bueno, ya lo ves, falta mi excompañero Ferran Naudi, falta Agustí Alvareda, pero bueno, Francesc Gutiérrez llega con muchísima fuerza, Ferran Font cambia de montura y hoy ha presentado sus credenciales, va a ser competido, eso sin ninguna duda. Entonces hemos dado un poco la sorpresa, el problema es que a partir de ahora ya van a contar con nosotros, pero bueno, contar dentro del grupo de favoritos es siempre muy importante. Va a ser un campeonato interesante porque todos los pilotos que más o menos hemos corrido aquí hasta ahora, estamos dentro de la misma categoría que son protos y esto pues augura buenas peleas. También estuvo presente Nani Roma entrenando para su participación en el Dakar. El derrapaje, evidentemente, a nivel de conducción es muy divertido y el ambiente pues está muy bien. El semáforo se pone en rojo y los pilotos se preparan para dar gas. Las G-Series BPA 2012 arrancan con muchas novedades y un campeonato con un nivel altísimo de pilotos y coches. Los equipos participantes han mejorado los prototipos que ahora tienen una potencia al servicio de la tracción. Gente como Antonio Zanini está detrás de muchos de los chasis de este año en los que se han redistribuido los pesos y se ha ensanchado el tren trasero. En cuanto al campeonato, este año hay dos finales que junto a los puntos de las clasificatorias dan el resultado final de cada prueba. Las G-Series BPA son adrenalina y mucha emoción. En la parrilla de salida, Farrant Font con Ford RS sale con la pole, seguido de los Peugeot Evo de David Arroyo y Frances Rastroño que esperan con hambre de victoria el semáforo verde. Pero en el arranque, Farrant Font asegura la primera plaza a final de recta, a pesar de la presión de sus perseguidores. David Arroyo en segunda posición se pone a rebufo del líder, seguido del Peugeot Evo de Manel Girald que ha podido adelantar a Frances Rastroño en la salida. Farrant Font marca un buen ritmo de carrera en el liderato gracias a los 220 caballos de su Ford RSG y al trabajo que ha desarrollado su equipo en la óptima distribución del peso. Detrás, David Arroyo y Manel Girald luchan por no perder el rebufo del líder con una conducción limpia para asegurar la máxima tracción. Pero Farrant Font se mantiene impasible en el liderato con un ritmo superior al de sus rivales en el circuito de hielo de gran valida. Font da el máximo gas buscando siempre la buena línea para acelerar mejor. Poco a poco David Arroyo va recuperando terreno al líder, acurando más las frenadas y poniéndole más presión a Font, que cada vez tiene menos metros de ventaja. En la última vuelta los dos primeros llegan casi juntos, pero Font logra imponerse, logrando así una victoria muy merecida que le está el liderato provisional de las G-Series BPA. He tenido bastante presión de David Arroyo que estaba detrás mío, he cometido dos fallos pequeños, al final he conseguido mantener la posición y estoy esperanzado para la siguiente carrera, intentar mejorar y subir un poquito más en la clasificación. La segunda final de la noche se espera con mucha expectación ya que reúne a grandes pilotos del tertámen como Mar Gutiérrez, Gerard Dalacasa y Uriol Rivalta. El ganador del año pasado, Mar Gutiérrez, sale con la pole con muchas esperanzas de recuperar el terreno perdido en la carrera de diciembre. En la salida, el Citroën C4 Evo II de Guti se ve superado por fuera en la curva parabólica por Gerard Dalacasa, que en una trayectoria increíble logra ponerse en primera posición. Pero el cuarto clasificado, Manel Arroyo, choca contra el Talud en la primera vuelta provocando un incidente que para la carrera y deja a Arroyo y Daniel Ron fuera de combate. La carrera se vuelve a iniciar desde la parrilla de salida con menos coches. Esta vez, Mar Gutiérrez no se deja sorprender por Gerard Dalacasa, asegurándose la primera posición a final de recta. Al final del pelotón, Fernando Alves con un Ford RSG le arrebata la cuarta posición al Citroën Evo de Ferran Monge gracias a una mejor aceleración. Ya desde el inicio, Guti marca un ritmo muy bueno en la primera posición, cogiendo ventaja curva a curva sobre sus rivales. Los 220 caballos del Citroën de Guti y una mejor puesta a punto del chasis se dejan notar en un pilotaje fino y agresivo que lo destaca en la primera posición. La velocidad sobre hielo de las G-Series BPA hace vibrar al público con una carrera muy emocionante en la que Guti muestra un total dominio del derrapaje. Pero la lucha por el podio entre el Mitsubishi de Gerard Dalacasa y el Peugeot Emo de Unión Rivalta aún no se ha acabado. De la casa pierde la línea chocando contra el talud, lo que aprovecha Rivalta para colocarse en segunda posición. En la vuelta final, Mar Gutiérrez no tiene rival gracias a un excelente pilotaje que le hace soñar con recuperar los puntos perdidos en la primera carrera. De esta manera, la primera plaza del podio es para Mar Gutiérrez y su Citroën Evo 2. En el segundo peldaño sube Ferran Fon y la tercera posición es para David Arroyo. Este parón navideño mi equipo ha trabajado muchísimo. El día 26 hemos cambiado diferencial, hemos abierto el motor, hemos vuelto a calar los árboles de levas. La final ha habido una lucha fuerte con Gerard y lo que me quedo es que tanto Gerard como Ferran están ahí. Están muy muy cerca, le voy a tener que correr de lo lindo en cada carrera. Así despedimos esta jornada de las G-Series BPA. La próxima semana las emociones vuelven a la pista. La próxima semana las emociones vuelven a la pista. La próxima semana las emociones vuelven a la pista.